Un menor endresado procedente de la SUSA con sospecha de córnera. Hemos tenido en lo que va de periodo tres casos en estas últimas dos semanas, de los cuales dos han sido negativos y uno salió positivo. El paciente que salió positivo fue regresado del hospital, ya completamente recuperado y en condiciones normales. Ese de la SUSA, ¿cuál es la condición? ¿Cuándo llegó aquí al centro? Si es el sexo y la edad. Llegó hace tres días. Y está siendo manejado en el área que hemos habilitado para el caso de córnera, debido a la alerta epidemiológica que había emitido el Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud, tomó la decisión de abrir espacios en aquellos lugares donde se atienda para atender a su paciente. Entre esos dos lugares, podemos seleccionar nosotros. Nosotros habilitamos un espacio en el hospital para atender los casos que llegan por los niños. ¿Tienen esas camas especiales, doctor? ¿Cuántas camas habilitaron esa sala? Tenemos un área en el aislamiento. Estamos habilitando un área específica para tener cuatro camas. Mientras tanto, en una forma de emergencia, tenemos un espacio fuera de ese lugar del aislamiento para que ningún paciente que necesite atención con ese tipo de patología, se quede sin decidir. ¿Qué presenta el menor, doctor? ¿Y cómo va a ido evolucionando? Evacuaciones líquidas, bastante propuso. Él se encuentra estable. ¿Es un varoncito, una niña? ¿Y la edad? ¿Tres años? ¿Y los otros dos casos? ¿De dónde fue que llegaron? También de las cinco, de las cinco años. ¿Hace qué tiempo lo trataron? Hace una semana. Ok.